Hola, soy Jorge Pereira de la selección paraguaya de hockey. Acabamos de terminar el partido y oportunamente ganamos. Cuéntame, ¿cómo sentiste el desenvolvimiento de Paraguay en este último partido aquí en los Juegos Sudamericanos? El último partido ganamos, pero en los anteriores partidos creo que el desempeño fue más bueno. ¿Igual el funcionamiento como equipo les dio un resultado cómodo? O sea, un 4-1 dice de la superioridad de Paraguay. Sí, y estamos tomando experiencia con el nuevo equipo. ¿Qué tanto ha cambiado en relación a torneos anteriores? Ahora tenemos visión de juego. ¿Y eso es bastante positivo para ustedes? Sí, para uno. Ya muchos van a entender. Bueno, desde Asunción y en general desde todo Paraguay los han estado apoyando muchísimo. Mátales un fuerte saludo a todos allá. Saludo especial a la novia y a la otra. Y a todos los que me conocen.